Brenda, ¿estás por aquí? Hola, dime Hola, la gente va a poder verte en el momento en el que tú la pongas Así que tienes libertad para poner tu cam en cualquier momento Sí, ya cuando quieras, a partir de ahora es el momento que quieras ¡Hostia! ¡Se han aspirado! ¡Se han movido los nervios! ¡Se han aspirado! ¿Qué ha pasado? Bueno, encantado, a mí ya me conoces Ya sabes quién soy, hemos hablado y eso Te he traído un programa para que conozcas a un montón de chicos Que son muy buenas personas Las reglas son muy sencillas Ellos van a estar, tío, el chat es un puto macacos, tío Ellos van a estar intentando llamar tu atención, conquistarte Y tú, pues, sé literalmente tú, como quieras Bueno, chicos, os presento a Brenda Aunque ella va a dar una pequeña descripción de quién es Y poco a poco iré diciendo nombres Y tenéis que desmutearos para presentaros en 10 segundos, 20, 30 segundos Quienes sois cada uno Brenda, cuando quieras Vale, pues, hola, soy Brenda Pérez Vivo en León, concretamente en la comarca del Bierzo Hago administración y finanzas en un curso de Madrid Pero bueno, actualmente estoy viviendo Estoy viviendo en León, en el Bierzo Y nada, soy una chica muy sociable Extrovertida Me encantan las motos, los coches Sobre todo Y bueno, eso es más o menos un resumen Pues genial, súper bien Vale, y ahora voy a ir dándole paso uno a uno a ellos Para que se definan Y vayan diciéndote quiénes son cada uno Vale, empieza Marky Gang, de acuerdo, cuando quieras Sin poner cam ni nada, ¿eh? Ahora solamente por voz Bueno, pues yo soy Marky No soy ni chulo ni prepotente ni nada Tengo 24 años, soy andaluz Y pues nada, tengo una casa, un coche, un perro Y dos niñas chiquitillas Y pues nada, pues vengo aquí a encontrar a vos Porque mi mujer me dejó por un desgraciado Y ya está Venga, un abrazo Siguiente Muy bien Voy a pedirle a Axel que se presente ahora sí Si está por aquí Bueno, pues yo soy Adrián ¿Vale? Yo en Sevilla No sé, aficiones, juego, videojuegos Streameo Me gusta la serpiente Una tatuada en el muslo De hecho, y tengo una también Y soy, bueno Trabajo ayudando en una fundación de adopción de gatos De gatitos chiquititos Muy bien Y tengo 22 años Genial, buena presentación Vale, tenemos por aquí a, creo que es Hugo Morales Hugo Morales, cuando quieras, tío Yo me llamo Hugo Morales Tengo 21 años Estoy mismo estudiando ciencias sociales En bachiller También estoy coordinando una de las mejores páginas en España Llamada ahora mismo suha.gg Estoy coordinando esa página Y la verdad es que está dando sus frutos Y nada, luego hablaremos un poquito más a fondo del tema Vale Muy bien Tengo 22 años Y ahora mismo no estoy estudiando ni nada Me dedico a cantar Y en mi tiempo libre Pues juego a videojuegos básicamente Genial, muchas gracias Pasamos ahora a Josep Josep, cuando quieras Me puedes presentarte Hola, buenas Yo me llamo Josep Torra Castañas Soy de Reus Tengo 25 años Tengo un hijo muy chiquitito Que tiene dos años o así Como dos años y pico, perdón Y nada Me gusta mucho jugar al fútbol Juego en el Deportivo del Reus Se está riendo Se está riendo Vale, muy bien Pasamos a Mark Evans Creo que es de los primeros integrantes extranjeros que tenemos en el programa Así que Mark, cuando quieras ¿Eh? ¿Hola? Hola Hola Soy Mark Evans Soy futbolista Es Pedro Es Pedro Benito Soy español pero estoy en Japón en el Instituto Raymond Y bueno, estoy encantado de estar aquí contigo hoy Igualmente Súper bien, buen inicio Nosirán También te lo tenemos por aquí Sí, sí, hola Nosirán Bueno, me llamo David Tengo 19 años Y bueno, este año voy a estudiar psicología Aquí en la Autónoma, en Madrid A foto de Axel Y Ahora mismo Soy becario En una tienda que se llama Mater Shop Que es nueva Y que es bastante conocida ahora mismo Que vende, bueno, todo tipo de cosas Vende Bueno Luego te lo contaré Y poco más O sea, aficiones Sobre todo jugar a videojuegos Y Y estudio Y sobre todo estoy muy centrado en el trabajo Últimamente Súper bien O sea, gracias Nocirán Nocirán Y bueno, nos queda Raik O Rike No sé cómo quiere que se pronuncie También nuevo integrante aquí ¿Qué tal? Raik Ah, es cierto Vale, pues Raik Cuando quieras, tío Vale Antes que nada quería decir que me encantan tus ojos Que recuerdan a los de mi país Bueno, yo soy marroquí Nacido aquí en España Eh, soy una persona ambiciosa Que empecé con poco Y a día de hoy Por suerte tengo un club de eSports Que luego te contaré un poco Cómo funciona todo Pero nada Que es un placer conocerte Y que hablamos enseguida Igualmente Qué guay Vale, pasamos a Canelón Ramón Eh, me llamo Gerard Eh, mi nombre artístico es Ramón Y bueno, me dedico al cine adulto No, Raik, salte, cabrón, salte No vale estar aquí Estoy viviendo en Barcelona Pero estoy casi siempre viajando Y eso nada Que luego te contarás Si te interesa Vale Eh, bueno Te voy a pedir opiniones Eh, qué tan parecido Qué opinas de lo que has escuchado El último Lo de Creo que era Gerard, ¿no? Sí Bueno, Gerard Se llama Ramón artísticamente Pero sí, creo que su nombre real es Gerard Lo dudo yo que Que haga esas cosas Pero bueno ¿Qué es lo que te ha dicho? Perdona, es que muchas veces tengo que estar atento a la audiencia Pero ¿qué te ha dicho? Cine para adultos Y eso Ah, bueno Quizá te sorprenda La verdad que quizá te sorprenda Bueno, como los vas a conocer a todos ahora en privado Pues mola, pero eso Y nada Así de primeras tampoco te voy a juzgar Porque Yo qué sé Al igual acabo Y no Qué va Bien hecho Todo bien De momento Te han caído bien Te parecen buenos tíos Me he hecho gracias de los ojos Creo que era Riaq Sí, Riaq Ah, no, Riaq Se llama Riaq Efectivamente Riaq, sí, sí Súper buena persona Yo también lo he escuchado Súper decidido Y creo que tiene mucho potencial De momento son Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Son diez Tienes oportunidad de En la propia charla principal Descartar a dos o tres personas Yo iba a decir dos Pero igual tres Porque son muchísimas Pero bueno Digamos dos en el principio Puedes sacar a dos personas Si te caen mal Puedes no hacerlo Pero entonces en la siguiente Tendrán más presión de elección Pues pasamos a fase dos Y voy a irlos metiendo En un orden Completamente aleatorios Oh, parate Tenemos un nuevo integrante Voy a meterlo Va a estar sin Bueno, creo que va a estar Con la camp directamente Así que se la juega Nuevo guerrero Que se llama OneJar Y no esperaba que fuera aquí Pero bueno Te lo traigo Y así lo conoces directamente Qué fuerte Eh, OneJar Pues chicos Os dejo que habléis Que os presentéis Que además lo tenéis Ahora más fácil Porque no habéis hablado todavía Y ahora intervengo Cuando haga falta Pues hola Muy bien ¿Y tú? Yo Bueno, yo de puta O sea ¿Cansado? De puta madre ¿Cómo estás? Yo bien Claro Era una pregunta Era una afirmación Bueno, es coño Yo soy Diego Eh Nada, vivo Vivo en Madrid Poco más Mundo del streaming Un poquito Lo mismo que Ricky ¿No? Youtube y tal Streaming Pim pam Y pues poco que contarte La verdad No, pues eso Básicamente Soy youtuber Están dando círculos Están dando círculos Siempre hace esto ¿Qué es el acento gallego? Oh Es que soy gallego Soy gallego Mi madre Te gusta el acento gallego ¿No? Hombre Soy del vierto ¡Ojo! Jura ¿Sí? Del vierto Mi familia es de Ponferrada Toda ¡Ojo! Yo soy un Ponferrada Pero si estuve allí en el Rosal Coño Joder Pues sí, sí Yo vivo en Ponferrada ¡Ojo! La de la geografía le hizo, eh Familia paterna Toda allí Yo que sé Cacabelos Cubillos del Sil Ponferrada Que sí, que sí En Vibre Tengo a mis abuelos también Golito, golito Y pues eso De puta madre Yo hago tema YouTube y tal Está siendo sincero, Wanya, ¿no? Está yendo de cara, ¿no? Nice, nice Etcétera, etcétera Eh Bueno, lo típico, ¿no? Colaboras con diferentes marcas de ropa Los enseñas y todo eso Y pues poco más Muy centrado en el deporte también Vale, está mintiendo, Chad Es completamente falso Todo lo que dice Es mentira Peleo en su Ibai Por si lo quieres ver Y pues poco más Que contarte de mi vida Que pelea en el torneo de Ibai Yo te preguntaría Bueno, estudio, lógicamente Estoy en la universidad A la vez que hago esto Y poco más ¿Tú qué? Pues nada, ya te digo Estoy haciendo administración y finanzas En una academia de Madrid Pero este año es online Y nada Te puedo decir una cosa O sea, no te De verdad No me había pasado No te puedo parar Tienes unos labios muy bonitos Te lo juro No te puedo parar de mirar De verdad Te lo digo en serio De verdad No te pienses que son operados Porque no son operados No te pienses No, no, no Si no, no digo nada Vaya pedazo de labios, eh Son preciosos Ya fuera coña Son preciosos Imponen mucho Plan de futuro ¿Qué te molaría? De momento La verdad que Tengo familia en Chile También soy chilena ¡Ojo! Y por parte Por parte de padre Y nada Que la verdad que me gustaría Muy ¡Oh! Se le cayó Hostia Le petó parece, ¿no? En plan se le cayó Vale Vamos a seguir con las individuales Te voy metiendo más pretendientes A ver qué te cuentan, ¿vale? Venga, vale Venga, vamos a meter a Canelón A ver qué nos cuenta por aquí ¡Canelón! Dime Perdón, que estaba oyendo pistas Que antes ha sido muy rápido Todo y eso Claro, digo A lo mejor he dicho Lo de que me dedico al Cineabuto Y se ha asustado Tranquilo ¿Qué más tienes? 19 Te ha hecho gracia ¿Por qué? ¿No lo ves como un trabajo normal? Sí, sí, sí No, sí A lo que quiera Pero nunca lo había escuchado La verdad de una persona Le ha gustado, ¿eh? Bueno, si tienes preguntas Le ha gustado llorar Yo creo que le ha gustado llorar Y medio o así Vale ¿Te gustan las motos? ¿Los coches? Sí, me gustan mucho los coches De hecho, tengo un Mustang azul Muy bonito Si algún día voy por León Me da por su ruro El coche de Marky Bueno, pues no Ahora estoy bastante por Estados Unidos Y eso por lo de grabar Y eso Pero vivo en Barcelona Pero viajo bastante Y eso ¿Y tú? Cuéntame de ti Pues nada Estoy estudiando Administración y Finanzas En una academia de Madrid Pero... Estar... Bien Fitness Está bien, está bien Si tienes alguna pregunta o cualquier cosa Yo soy muy aberto Y te cuento lo que quiera Escucha, ¿cómo te metiste al cine para adultos? Hostia, es que es una historia bastante graciosa, ¿eh? Porque, o sea... No se lo ha preparado No se lo ha preparado No se lo ha preparado Vago, en plan... No acabé ni a estudiar, ni nada Y... Pues empecé... E hice un módulo de... De grabar, en plan de cámaras Y eso, porque me gusta mucho, ¿sabes? Y... Módulo de grabar El cine adulto Y... Cuando acabé de grabar Me acuerdo En un shooting En Miami Hace... No sé si... Un módulo de grabar Hace un añito así Pues claro, luego nos duchamos todos Ahí, ¿sabes? Y bueno... Pues... En plan risas Salimos un chato Y el actor me dijo Hostia Me dijo, de broma Buen canelón, no sé qué Que por eso el nombre artístico Ya te canta Buen canelón Y te dijo Vaya canelón, tete, no sé qué A ver si... ¿Por qué no has probado esto? No sé qué ¿Qué eres papel? Y tal Y yo... De broma, no No sé qué A ver... Pero en verdad por dinero Me diría bien Porque tampoco esto, ¿sabes? Y empecé sin plan broma Y no sé Empecé a grabar tal Y gustaba mucho, mucho Y bueno, ahora tengo Estoy haciendo mi propio programa Se llama El canelón de Ramón Es que más que gracias También porque claro Y lo estoy sacando ahora También en Estados Unidos Es un plan... Qué puto grande Lo quiero muchísimo Bueno De momento Va muy bien Bueno, bien, bien Pero tú ¿Cómo te llamas en realidad? Yo, Gerard Soy catalán O sea, soy de Barcelona Ajá Bueno, bueno Me imagino que no has visto Vídeos míos ni nada, ¿no? No, no Mejor de los próximos Vale, vale He de decir Bueno, chicos Veo que estáis súper en vuestra salsa Es decir también Que es probable Que no haya visto vídeos Bueno, Ramón ¿Cómo quieres te llamar? Ramón o Gerard Tampoco tenemos confianza Bueno, Gerard, ¿no? Que es tu nombre real Que es probable que no lo haya visto Porque en la entrevista Que te hice para participar en esto Me dijiste también Que era contenido exclusivo de pago No entiendo Que son plataformas Que no es algo gratuito O sea A ver, sí, claro El programa este Del canelón de Ramón Es como lo que está haciendo Ahora el Ricky De estas citas O sea, es algo exclusivo, ¿sabes? Que hay que pagar para entrar Claro, eso me digo Que a lo mejor no te ha visto por eso Quería decir Obviamente que no se ha topado Porque es algo Un contenido premium O sea que Ok Vale, pues Qué guay Pues genial Yo creo que hasta aquí La charlita súper bien La os habéis conocido ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Muchas gracias Es muy divertido Gerard Es más bajo La verdad que sí Muy alegre El chaval Súper bien Te traigo ahora a Hugo Morales Que quiero decirte Que, bueno Es una gran persona La he conocido poquito Realmente en la entrevista De antes del programa Pues me ha parecido muy majete Pero quiero ver Qué nos cuenta, ¿acuerdas? Así que te lo traigo Y a ver qué te cuenta Vale Hugo ¿Hola? ¿Qué tal? Yo aquí por un momento Me ha pillado Hola Ahí está Perfecto Genial Hola Vale, yo como siempre Improviso un poquito Como te he contado antes Yo estoy estudiando ahora Bachiller Estoy estudiando estudios sociales Pedro Benito pasó Pedro aún no ha Una página Que ahora mismo en España La verdad es que es muy buena página Porque está dando como Una serie de premios Por simplemente estar viendo vídeos Pero son premios bastante interesantes Y nada La verdad es que Poca cosa más No voy a venir aquí a sorprenderte Con nada externo Porque no hay más Que no hay siguiente Pedro El siguiente va a ser Pedro Benito El siguiente va a ser Pedro Benito Venga, va, va, va Así que comenten un poquito tú Que haces tú Y así ya Estrenándose fuerte Claro que sí Cojones Te decía antes Hago administración y finanzas Me gustan mucho las motos Los coches ¿Tienes carnet de algún tipo? No De momento no Para gustarte las motos Y los coches Que no tengas carnet de nada Pues lo sacaré en verano La verdad Eso decimos todos Eso decimos todos Eso decimos todos Y de música De hecho que Te gusta la fiesta La música Los coches Y eso ¿Qué te gusta? La música Todo Todo La verdad Me gusta mucho La bachata Los merengues Me va La cosa a la tira Te lo compro bastante ¿Te consideras que sabes bailar bien? Pero bien 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 Yo creo que sí Ojalá algún día Nos peguemos un baile A ver si Ojalá algún día Ojalá algún día Nos peguemos un baile Yo en Alicante Ahora mismo estoy en Alicante Por tema de estudios Y tal Me gustaría hacer la carrera Estudios Y estoy mismo en Alicante El puto Razvan Supongo que en verano Y yo a Alicante también Ojalá Te merezca pegarme un toque Nos vemos aquí Te enseño un par de cosas Para Alicante ¿Eh? Te enseño un par de cosas Para Alicante Perfectamente, tío Vale Me encanta Por Alicante Ya te digo En verano voy Pues cuando vengas Ya te digo Alicante, Benidorm Casi siempre estoy por esa zona Pues sí Pues genial, chicos Me alegro mucho Que hayáis podido incluso Concertar prácticamente El daros una vueltecita Tío, cuando vayáis a veranear Qué bien Vale, vale Un montón ¿Qué tal? ¿Cómo has visto a Hugo? Pues la verdad Que muy majo También Sí, sí Me ha gustado Esa cosa de decir Oye, pues mira Que yo vivo en Alicante Te enseño cosas Tal Sí, la iniciativa Exacto Yo también valoroso mucho La gente Vale Pues vamos a pasar ahora A el único extranjero Que me hace ilusión Tener a gente ya Internacional Que es Mark Evans Que creo que va a ser Muy majete Y que quiero ver Qué te parece ¿De acuerdo? Vamos allá Te lo traigo Eh, hola Buenas ¿Qué tal? Hola Mark, ¿qué tal? Puedes poner la cam Cuando quieras, tío Eh, sí, espera Que es que Aquí en Japón Esto va un poco distinto Esto de la cam Y demás Un momento Que la conecto ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Pues encantado Muy bien Aquí estamos Estaba un poco nervioso Porque, a ver Llevo mucho tiempo Sin hablar con una chica española Aquí las japonesas Son un poco más reservadas O sea, que vives en Japón De verdad Sí, sí Yo, de verdad Me fui No, no Es de verdad Me fui a los 16 años Con una bella deportiva La bandera del Cádiz, tío Y bueno Eh, un colega Bueno, no sé si lo conocerás Axel Blaze se llama Un representante y demás Así en el mundo del fútbol Y me llevo para allá Y mira Qué grande es Ah, pues muy bien Guay, guay Sí, muy bien Tú eres de León, ¿no? Sí Del Bierzo Muy bien Del Bierzo Yo nunca he estado Pero a ver si Eh, normalmente Viajamos con el equipo Y demás Eh, voy a la institución Raimond Raimond Pone La camiseta De supercampeones También de una De un país Que está ahí al lado Y bueno A ver si jugamos contra la Ponfe Un equipazo, la verdad Yo soy portero Así que Bueno No me quiero tampoco Explayar mucho Simplemente te digo Que me gustaría Enseñarte Alguna parada Eh, después Aquí Demostrativa En mi cuarto Los vecinos son Se duermen pronto Aquí en Japón Pero me gustaría Enseñarte alguna Súper técnica De esas Así que bueno Yo te recomiendo Que me veas hasta el final Porque te prometo Que no tienes desperdicio Venga, vale Vale Pues entonces Muy bien No voy a decir nada más Quiero dejar lo mejor Para el final, ¿vale? Ha sido un placer, Brenda Espero verte luego ¿Qué te ha parecido Marc? Eh, le he visto En la camiseta Que le pone Que pone un papelito Sí, se ha puesto Como el nombre Valencia Yo creo que es para que se entienda Porque quizá en japonés Es en plan Que no se va a leer O algo, no sé Pero en serio Está en Japón Sí, bueno Lo que cuentan Las personalidades Ha de ser cierto Para, bueno Tú luego eso lo valorarás Si ves algo que digas Algo no me cuadra Yo que sé Una bandera de otro equipo De fútbol Alguna otra cosa Que digas Hostia, pues igual no Pero en principio Lo que te están contando De testimonio es El perfil que ellos te están vendiendo En tercera fase Tú puedes pasar a preguntar Pero puede ser verdad o mentira Sí, puede ser verdad o mentira Pero en tercera fase Tú puedes pasar a preguntar Lo que quieras Para pillarlo Si piensas que algo es mentira Así que tranqui Que vas a tener tiempo también Para eso, ¿vale? Y va a ser lo más divertido Genial, vale Pues vamos a pasar ahora Voy a meter a Ignacio Si te parece bien A ver qué te cuenta Hola Hola Qué guay el cuarto nuevo Sácame de habitación ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me echas? Eh... A ver, así con la cara 20, 21 ¿Y de años? Es una broma A ver, así con la cara ¡Bro! A ver, 21 también ¡Bro! ¿Y tú a mí? ¡Bro! Eh... ¡No! 19 también o 20, ¿no? O más ¡Yo! 22, 23 Los que quieras Si tú... Decides tú No, ¿y qué haces? Qué grande ¿Entonces estás estudiando o algo? Qué grande, qué grande Administración y finanzas El año que viene lo acabo Y ya está ¿Y vives en León? En... Sí, en el vierzo ¿Eh? Uy, no sé Yo salí de Madrid Pero me vine aquí hace poco O sea... No sé mucho ¿Dónde le ha dicho que está? Está cerca de León, ¿no? ¿Dónde le ha dicho yo que está? ¿Dónde es? En la comarquita, verguita Así que... Pues perfecto Cuando acabes de estudiar Madrid Ah, que he dicho Yo soy de Madrid Pero me vine aquí hace poco Quería decir de Barna No sé, pero creo que tienes acento gallego Sí, antes era de Galicia En plan, vivía en Coruña Y me mudé aquí a Madrid Porque me presenté Me presenté a OT y tal Como te he dicho Era cantante Y... En plan, me presenté Pero no llegué A la final Me quedé Semis o así Y... Pues empecé con esto de la música Y ahora me dedico a esto Qué grande Que se le ha currado el papel Se le ha currado ¿Dónde están la mayoría de estas cosas? ¿Qué pasa? Nada ¿Tú has cantado? No Prefiero bailar ¿Ojo? Ah, yo también bailo ¿Ojo? Sí, ¿qué bailas? ¿Ojo? Lo que tú quieras ¡Olé! Chachatas, cumbias Todo, todo A ver, baila tú ¡Ojo! Ahora no El tema de pruebas físicas Perdona que os corte la conversación El tema de pruebas físicas Lo vamos a pasar a la tercera fase Donde cada uno puede mostrar Lo que otro le pida Pues luego me vas a enseñar Cómo bailas No, no, no Perdón Es la costumbre, tío En directo no puedo hacer Yo te lo enseño Cuando vengas a Madrid Si quieres O cuando vayas tú a Coruña ¡Ojo! Pero tú no estás en Coruña Bueno, pero... Pero voy muy a menudo La verdad Me quedo al lado ¿Tienes más cerca a Coruña Que a Madrid? Hombre Es más cerca a Coruña Pero yo que sé Madrid me queda Cuatro o cinco horas Y Coruña me queda Dos o tres Sí Uy, pues habrá que ir a Coruña, ¿eh? Claro Claro Pues... Pues eso Ya luego te veo bailar Y en Coruña otra vez Por supuesto Genial Ok, pues muchas gracias Ignacio Tío, hablamos en la siguiente fase Venga Adiós Lo que has comentado Lo que has visto de él ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de él? Tiene cara de llamarse Ignacio ¡Que no tiene cara! Tiene cara de llamarse Ignacio ¿Por? Pues porque es de Coruña Y dudo que sea Ignacio, ¿no? Ah, bueno, lo sé, lo sé Tampoco... Yo la verdad que tampoco Conozco a sus padres Ni sé los motivos por los que Pone los nombres Pero podría ser, claro Podría ser Ok, pues vamos a meter Al siguiente pretendiente Se llama Josep Tarra Castañes Y a ver qué nos cuenta, ¿de acuerdo? Hola, buenas Genial Hola Eh... Bueno, yo me llamo Josep Y nada, soy de Reus Tengo 25 años Y nada más No sé ¿Tú qué edad tienes? ¿Cómo te llamas? 19 Y me llamo Brenda ¿Cómo te llamas? A 19 años Sí, bueno, en dos semanas los cumplo Pero yo ya digo que tengo 19 Ah, o sea, que tienes 18 Sí Pero nada En dos semanas Yo es que... A ver, esto se me hace un poco raro Porque estoy acostumbrado a salir con Con chicas bastante mayores Y tal Las únicas relaciones que he tenido Han sido con chicas bastante mayores De hecho, tengo un hijo y todo ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Mi hijo tiene 3 años Oh Y bueno, sí Mi hijo se llama Raúl Tiene 3 años Y nada Lo que... Ser en exo Con su madre hace tiempo y eso Pero... O sea, eso Que siempre estaba acostumbrado a salir Yo qué sé Porque estaba con Montse Que tiene 45 ¿Sabes? Es que sé que suena un poco raro, ¿no? Porque mucha gente Pues flipa un poco, ¿no? Pero bueno No sé Al igual de... Eso que se me ha hecho raro, ¿sabes? ¡Hostia! No, no, hombre Que... Yo qué sé Al igual una de 19 es más madura Que una de 25 ¡Ojo! Bueno, puede ser Puede ser Bueno, te digo, Brenda Ha dicho 45, ¿eh? Montse O sea, su pareja es 45, ¿no? 25 Sí, sí, sí 45 Ah, vale, vale Que ha estado con mayores Sí, sí Le gustan las chicas más maduras Exacto Era mi tutora de bachillerato Y bueno Una cosa De la otra No sé qué ¿Esa es la que tuviste el niño? Sí Pero a ver No fue buscado, ¿eh? Pero bueno Vale, vale Tiene la pared manchada Pues bien ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Es verdad Es que no sé Yo pienso que no te puedo decir nada Pero tú Ciéntate en la seriedad Con la que te lo han dicho Y en las pruebas que te han dado O sea Intenta creerte Lo que te cuentan de primeras Porque A ver O sea Luego en tercera fase Vas a tener preguntas Para quien quieras Por si quieres pillarlo Y ya tendrán que desvelarlo De hecho, ninguno Por norma actual Y que me acabo de inventar Que me sale de la polla No se puede ir Sin contarte la realidad De su persona Por lo tanto Tranqui Que ahí va a estar curioso Pero tú tendrás que hacer El veredicto De si mantenerlo O descartarlo Antes de saberlo Por lo tanto Dependerá de ti Ajá Vale ¿Qué te ha parecido, Josep? Sí Que tenga un niño No pasa nada O sea A mí me gustan mucho los niños Y me lo paso Y aparte lo que ha dicho Raúl Tres añitos Joder Que serán una criatura Sabes Es un chavalito Ya ves Claro Vamos a pasar ahora con Axel A ver qué te cuenta por aquí Vale, ya Hola ¿Qué pasa? Oye, pues Ricky, tío Vengo un poco decepcionado La verdad, tío ¿Verdad? Dime por qué ¿Qué ha pasado? Bueno, no sé En plan Cuando me hablaste Para que participas en esto Pues me dijiste tal Que iba a conocer una chica Muy mona Y obviamente muy guapa Ah, vale Y me he visto que los demás Como que todo el mundo Ha visto su Twitter O sea, su Instagram Le ha dado me gusta La ha seguido A ver Honestamente Si lo que tiene el nombre de Discord Ya, pero Sí, pero si el nombre de Discord Tiene su Instagram Entiendo que Una vez ya la han conocido O ya saben con quién están hablando La hayan buscado Yo he dicho que no se haga Pero ten en cuenta Que somos un grupo de mandriles Que es muy complicado gestionar Claro, es que para gente como yo Que es como gente simple y tal Que a lo mejor no tiene muchos seguidores y tal Que alguien la siga A lo mejor y vea Que tiene 120.000 seguidores Pues dices tú A lo mejor a veces es diferente De cada persona, ¿no? No, pero piensa que ella Ahora mismo está utilizando el móvil Para ver esto O sea, que ella no tiene ningún contexto De lo que está pasando en sus redes Hasta que terminemos, ¿eh, Axel? Ah, vale, vale Bueno, entonces pues Claro Me voy a presentar un poco más Porque supongo que tantas presentaciones Pues no te ha quedado muy claro Quién soy todavía No, no Me quedo que eras de Sevilla, creo ¡Olé! Joder Chica atenta, ¿eh? Me llamo Adrián Tengo 22 años Es un zapo Váñar, salte de aquí, bro Salte de aquí Te quería preguntar varias cosas Pero bueno Si quieres saber algo de mí Puedes me lo preguntar A ver Te quería hacer una pregunta, ¿vale? Un segundo ¿Te gusta el fútbol? Plan ¿Vas a preguntar entre Sevilla y Betis? No, 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 no Yo te pregunto de qué equipo eres O sea ¿Quieres que lian? Joder, macho Joder Joder Vale, yo también O sea, soy del Barça y del Betis, ¿vale? En plan Del Barça de chico Por mi padre En serio Pues yo odio Sevilla Pero bueno No pasa nada En plan El PIB ese siempre es bueno O sea Y O sea Estaba estudiando finanzas y tal O sea Ahora mismo solo estudiando En el primer año llevas Sí Este es el primer año De momento no he bajado del 8 Así que todo bien Y Te voy a preguntar Prototipo de chico En plan Se viene Camp Nou Se viene Camp Nou Efectivamente Se viene Camp Nou Pues la verdad que Que busco No sé No busco nada Conocer a gente Tener amigos Pasarlo bien Y eso es lo que busco Y en plan Algún prototipo de chico Que digas tú Si yo tuviese una relación o algo Me gustaría Prototipo de chico A ver Yo no miro el físico Porque el físico es algo Jovar es lo primero que te entra por los ojos Claro que sí Pero Yo lo que busco es que sea buena persona Que no me mienta Que Que me diga todas las verdades a la cara Que sean buenas y malas Todo eso Cosas buenas Que me aporte Que sea agradable y feliz Sociable Muy guay eso Esa opinión No mucha gente la tiene A ver luego Claro luego Alguien puede pensar en plan Eso O puede decir eso de primera Y luego pensar otra cosa A lo mejor te llega alguien Que es súper buena persona Pero tiene un físico que Que no te atrae de primera Y a lo mejor te echa para atrás Pero vamos En plan Con cada persona Que sea buena persona Y te trae bien Es lo que cuenta Es lista pero tonta Bueno Es la opinión de cada uno chicos Ella es Es la La participante de hoy ¿Estás estudiando? Sí Bueno Bueno Ahora mismo no estoy estudiando Estuve estudiando Yo he hecho bastantes carreras ¿Vale? He estado 22 años Pero he estado en bastantes carreras El croma El croma por aquí salía El croma En principio me metí en arquitectura ¿Vale? Pero no me Fuck Se me ha caído No me entraban los profesores La verdad que fue una Bastante putada Porque había algunos que Te hacían un poco la vida imposible Entonces Luego más tarde Me metí en ingeniería informática Y la verdad que iba muy bien Pero Empecé a streamear Como siga hablando Me meto a interrumpir Me iba muy bien Y entonces dije Bueno Apuesto esto por todo Y para adelante ¿Sabes? Pues muy bien Guay Pero Me alegro un montón Que Que Es tu forma de pensar O sea Lo que has dicho antes Que guay Pues chicos Me alegro mucho Que hayáis tenido Ese primer contacto tan positivo Que valoráis lo que hace cada uno Y que os habéis llevado bien Que creo que ha sido una actitud positiva ¿Qué opinas de Axel? Pues la verdad que me he caído muy bien Yo creo que los sevillanos Y los andaluces Tienen ese rollo De siempre caer bien No sé por qué Sí La verdad que Siempre como que le dices Cuenta un chiste Y te hacen gracia ¿Sabes? Sí, sí Muy majo Vale Pues sí Te parece vamos a meter Ahora a Marky ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues muy bien ¿Y tú qué tal? Acabo de No me he clasificado A la final de la brinja Y estoy bastante rayado La verdad Bueno, hombre ¿Cómo? No sabe lo que es eso No sabe lo que es eso La verdad No sé Cuéntame un poco Algo La verdad Yo es que nunca he hecho esto Es la primera vez Ya te he dicho que Sí, sí, sí A ver Es que ¿Cuántos programas llevamos, Ricky? Este es el capítulo 3 Y has entrado por aquí Ah, pues ¿Tú te has visto alguno? No, la verdad Que no Alguna amiga Pero yo no Bueno, alguna vez ¿Y qué has venido Hace aquí exactamente? ¿Qué? ¿Qué has venido ¿Para qué has venido aquí? Rollo Qué guapa la habitación de Marky Qué pasada ¿Por qué te apetecía? No, una amiga Me dijo Me dice Oye, pues ¿por qué no le hablas? Porque subí una historia Y digo Oye, pues mira Por pasar el rato Pasarlo bien Y ya está ¿Y tú de dónde eras? De Madrid, ¿no? No, no, no De León Del Bierzo Eso es Madrid prácticamente Eso está a un día y media Sí, hombre Sí, coño ¿No? A cinco horas ¿Qué dices? Ricky, me estás mintiendo, ¿no? El Bierzo está a cinco horas Actualmente Cinco horas Dieciocho minutos en coche Ah, vale Es que yo vivo en Alemania ¿Sabes? ¿Tú sabes dónde está en Frankfurt? Eh, sí Pues ahí En plan Está como a quince horas La verdad O sea que sí Que estás en Frankfurt Sí, sí, sí Pero Bueno, perdona que os corte Cabe decir que Pese a que está en Frankfurt Creo que dentro de muy, muy poco Tienes previsto hacer una rutilla ¿No? Porque lo hemos hablado, Marcos Me muteo, ya no intervengo Sí, porque yo voy como Voy haciendo rutas El rollo De vez en cuando ¿Qué dices? Pero dile la verdad, capullo Se lo he puesto a huevo Para decirle que se viene para España Pues cojo Me cojo Me cojo el coche Tú sabes por qué vivo en Alemania, ¿no? En plan ¿Tú sabes lo que son El autobahn? No, la verdad Pues el autobahn Es una carretera Es una carretera Donde te puedes poner A la velocidad que tú quieras, ¿vale? Con el coche Autobahn Ah, sí, vale Ya sé, ya sé Claro, pues yo me venía aquí Porque yo tengo un coche Que corre y tal Y de vez en cuando Pues voy a 300 350 Eso es verdad Yo he visto vídeos Eso es cierto O sea, que te gustan los coches Y las motos Las motos no, la verdad ¿Te gustan las motos? Mucho Vaya Es que mi abuelo Es que mi abuelo Es una Harley Los coches, sí ¿De los coches? ¿Favorito? Ojo Es que tengo muchos Ojo Vale Me encanta el Chapo Sobre todo Vale Y si tuvieras que decir otro ¿Eh? Los Mustang ¡Oh! ¡Marki! No sé ¡Marki! 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 ¡No! No, no, no En plan Yo es que tengo un Mustang ¡Olé! Y eso corre Por eso vivo aquí En verdad ¡Vamos! Sí, sí Pues nada Lo que te estaba diciendo Vaya golazo El puto Mustang En plan La entrada por el Mustang ¡Qué sacada! Y ha venido De sopitón Vaya gol Pues cojo Me voy a España Y me hago un tour Me hago un Tú sabes Antes del COVID Lo que era una putihuelta En una discoteca Pues más o menos Pues igual en la carretera ¿No? Sí Más o menos lo mismo Qué guay Ah, sí Bueno Pues eso Muy bien Nada decirte la verdad Luego ya irás preguntando Y echando gente Y todo el rollo Y ya está Es que no me acuerdo Lo que te he dicho al principio La verdad ¿Qué? O sea, estudias o trabajas O algo A ver Yo es que a mí Me tocó la lotería Hace ya un montón de años Y invertí en Tú sabes lo que es Bitcoin ¿No? Sí, sí Vale Pues yo en su momento Estaba 500 euros el Bitcoin Y me tocó la lotería Joder Fueron 10.000 euros ¿Sabes? De lotería Pero cojiste Lo invertí Y todo Hostia ¿Y ganas? ¿Qué? Pobre Baza Siempre pilla Baza, tío Lo hizo a la misma vez que yo Y ahora está la Andorra Y todo el rollo Y tiene una mansión Increíble Yo no gané tanto Porque es que yo lo he quedado ahí Porque yo tengo como 150 Bitcoin O algo así Hostia Lo que te dije Lo que te dije de que invertí en su momento Y cuando no Pues nada pues eso Y pues saqué un poco Voy sacando un poco de dinero Y tal Y por eso estoy aquí a Alemania Y pues a vivir un poco la vida Y a jugar y eso Y a hacer gilipollas Total ¿Cuántos años crees que tengo? Lo vas a acertar la primera 22 23 ¿Habes uno más? 24 Sí, sí Ah, bueno Tú 18 Porque se te ve en la cara Y lo tienes detrás en un cartel Que me pone detrás 18 Sí, mira ¿Dónde? Mira atrás Mira atrás tuya ¿Cómo mira? Ahora mismo tienes la cabeza ahí Y no se ve Que no se ve nada No se pone detrás Así, así No es coña ¿Qué? Es que se te ve en la cabeza Así, mira para atrás Anda, calla Vale, bueno Era para irme justo cuando mirabas para atrás Sí, nada, eso Un abrazo Nada, que muchas gracias Marco Por tu aportación, tío Y pasamos a la siguiente Hasta ahora Chao ¿Qué te ha parecido? Oye, este vacile no me ha gustado, eh No, no Yo tampoco lo estaba entendiendo Yo también estaba buscando detrás tuya Digo, pues si se ve un Winnie the Pooh Y un Papá Noel detrás de la puerta Pidiendo auxilio Pero poco más No Las peluches ignóralos Pero eso Vale, vale ¿Pero te ha caído bien o qué? Sí, sí Al final lo voy a echar ya verás Con ese vacile Sí ¿Te has jodido que te vacile? No, me gusta que me vacilen Porque yo también soy así vacilona Pero Genial Vamos a meter a M Bueno, no sé por qué ponen a M Pero David Commerce Que entiendo que es algo de activista online O lo que sea Vas a conocer a David, ¿de acuerdo? Voy a meterlo por aquí Venga, vamos allá Hola Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien Bueno, primero de todo Bueno, yo llevo un par de citas ya Y Y lo primero que quiero saber es que Si estás metida en el tema del horóscopo Las energías y todo eso A ver Tampoco me lo creo mucho Pero dice algunas cosillas Porque quieres saber mi horóscopo Sí, sí ¿Cuál es tu signo? Coméntame Géminis Géminis Sinceramente no tengo ni puta idea que es Géminis Para que mentirnos Pero bueno Yo sobre todo Tengo, ¿sabes? Las típicas rocas Que estas de energías raras Por ejemplo Esto que será cuarzo No sé qué es ¿Cómo? Que yo también tengo Mira ¡Ojo! ¡No! No le ha metido un gol No le ha metido un gol con eso ¡Una polla! Pero me gusta Lo tienes por tener O sea Sí, sí Y bueno Lo otro también Es que era becario En lo del amateur shop ¿Sabes lo que es? Es como una tienda ¿Sabes? Donde Bueno A base de puntos Consigues pues una recompensa ¿No? Y bueno Últimamente vendemos ¿Sabes? Alfombrillas Y cosas así Con mi amigo Velvet No sé No sale muy bien ¿Y qué va a hacer después de la carrera? Pues después Supongo que me meteré a una empresa De secretaria O de algo así La verdad que me mola mucho el tema Pero bueno Que al igual tengo una secretaria Y después me meto para Para policía O algo yo que sé Que también me mola eso No, la verdad Esa carrera 100% de salidas Así que Está bastante bien Yo El próximo año estudio Psicología aquí en la Complutense Y eso Bueno Tampoco tengo muchas expectativas Pero bueno Bueno Bien Va a ser curioso Perdona la aportación Va a ser curioso Ver a un A un seguidor de las piedras La energía y la fuerza espiritual Metido en psicología Honestamente Bueno Sabes que a nosotros Nos gusta bastante El consumo de estupedos dientes Por supuesto En eso sí que coincidís Así que nada Cuéntame ¿Qué opinas de David? ¿Qué te parece? ¿Qué te transmite? Muy calladito Sí Muy calladito Sí, verdad Lo justice y ya está Ya está Es timidillo Pero cuidado Porque a veces Los más callados Son los que Hay gente que las mata callando Sí Sí, tal cual Eso lo digo yo Muy bien Pues vamos a meter a Drake Que si no me equivoco Creo que es el único Que falta por entrar Y es que suena un montón Y bueno A ver qué te cuenta ¿De acuerdo? Vamos allá Vale A ver, tampoco quiero hablar yo Todo el rato O sea, me gustaría aparte de hablar Preguntarte un par de cosas Y tal, ¿sabes? Vale Bueno, empiezo hablando yo Si quieres te cuento un par de cosas ¿Qué pasa, Isma? A ver, yo soy una persona Rollo nacido aquí en España Como te he dicho Pero toda mi familia Es de Marruecos Y... Empecé jugando videojuegos Por hobby Yo creo que O sea, yo creo que Rike lo va a tryhardear Pero va a jugar en serio O sea, es él Es él Pero va a tryhardear La rollo Va a ser él Ok, perfecto Pero muy intensito ¿Sabes? Empecé a generar dinero Y dije, hostia Pues esto está bastante guay Y ya como que invertí Todo mi tiempo ahí Y fundé un club de eSports Que se llama Heretics Y es un club Que hoy por suerte Me va bastante bien Funde un club Tengo gente trabajando para mí A nivel creadores de contenido Tengo gente a nivel informática Y tal Y nada Pues eso es un poco El resumen de mi vida Luego habría mucho más que contar Pero tampoco quiero estar aquí Mucho rato Y si luego quieres ir hablando Pues nos conocemos Ok Te voy a preguntarte ¿Qué estudias? Estudia Administración y Finanzas ¿Y cuál es un poco Tu finalidad? ¿Sabes qué quieres ser en la vida? Ojo Sí, sí O sea, tengo pensado ser secretaria Bueno No sé, algo relacionado con las empresas Vale ¿Pero a nivel emprender y fundar algo? ¿O a nivel trabajar para alguien? De momento, trabajar Y luego, pues Me gustaría mucho Mucho crear mi propia empresa Ser la jefa Así que me gustaría Yo creo que con todos ¿Te lo has propuesto de verdad? ¿O simplemente es un sueño que tienes ahí? No, hombre De momento estoy estudiando Y paso a paso Ok, ok ¿Y sabes algo de videojuegos De este mundo? Ni idea Solo me gusta Call of Duty ¡Bueno! Bueno, ya es un paso Claro ¿Sabes lo que es Heretics? ¿El qué? Heretics ¿No tienes idea? No Bueno, pues nada Es un club de eSports Bastante conocido aquí en España Pero bueno Si no entiendes tampoco Solo me gusta Call of Duty Y bueno Voy por el nivel 150 La verdad ¡Bueno! ¿Juegas a Call of Duty? Sí, sí, sí ¿En serio? ¡Ojo! Esto se lo sacó Rike 150 Bueno No sé si eso es mucho Imagino que sí Sí, sí Al nivel máximo ¿Pero del último cut? Ay, pues no sé Yo es que tantas cosas no sé Ya, ya entiendo A ver, si quieres algún día Nos echamos una partida No me importaría ¡Cuidado! ¡Bueno! Ok, pues queda pendiente Genial Venga, vale Genial Chicos, me alegro mucho Que os hayáis podido conocer Un poquito más Encantado de verte tenido por aquí Rike Genial la presentación Pasamos a siguiente fase Muy bien, ¿no? ¿O qué? Sí Sí, me ha hecho gracia Lo del Call of Duty Sí Creo que te ha mencionado Lo de si sabías Lo que era Heretics Porque fue el club Lo fundó él, ¿vale? Es el fundador y tal Es un club bastante bien posicionado En este momento Y empezó con Call of Duty Como dinámica principal Era el eSport Con el que topearon Y quedaron mejor en torneo Sus jugadores De hecho No sé qué lo serás A Methodsic Es creo que el jugador Más cotizado de la historia de España Lo fichó él Directamente Qué guay Sí, sí La verdad que yo A ver mucho tema de videojuegos No estoy metida Pero sí que es verdad Que el Call of Duty La verdad que me gusta muchísimo Qué guay Vale Pues mira, te comento Vamos a pasar a la Tercera fase En la que vais a tener Conversaciones En las que pueden entrar Todos al trapo Puedes ir descartando a gente Sin ningún tipo de pudor De decir Oye Me has mentido Estás fuera Oye, creo que lo que me está diciendo Es mentira Vas para allá Porque no me cuadra tenerte Pero no tienes que tener Ningún repullo Para sacar a gente Cuando te dé la gana ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero Que os fijáis en una chica? ¿O qué os gusta? No solo físico Sino también por Lo que sé Por dentro Y eso De acuerdo La primera respuesta La va a dar Rike A ver, a nivel físico Evidentemente la cara Creo que es lo que más te fijas El rollo de ojos Sonrisa Tal Es el primer impacto Y luego a nivel Algo más Pues que no se conforme Que no sea una persona Que aspire a sacarse un grado Y trabajar Y poco más Sino que siempre tenga ganas De superarse Eso es todo Muy bien Ok David Siguiente respuesta Cuando te fijas en una chica Normalmente Sabes si conectas o no O sea No Yo creo que es obvio Pero Sobre todo Que tenga las cosas claras Sabes Sobre todo Y físico Pues Pero Así en general Que no sea Que le sube todo Y que sea así Super pasota Marcos Tu opinión En el culo Vale Y luego Y luego En plan de personalidad Y eso Que sea Como yo Ryo Pam, pam, pam Que no esté Joder Que no sea una aburrida Y ya está Que tenga Que se activa Que no esté ahí Aburrida Como Eso de pam, pam A ver También Pero me refiero A un rollo De actitud ¿Sabes? Ese tipo de actitud No que sea en plan Bueno pues Esto Y a la Que sea espontánea También En plan Que le diga Escúchame Nos vamos a A Yo que sé A donde sea Y nos vamos ¿Sabes lo que te digo? Ajá Y eso ya está Sin mal Y en el culo Respuesta de Marc Marc Como quieras Bueno yo es que le llevo todo al fútbol Lo primero que le fijo es El centro campo y la delantera Eso es lo primero que le fijo Y luego Sobre todo las aficiones A mí me gusta jugar al fútbol Así que Si quiere Bueno Podemos jugar al fútbol Parada Meter goles Todas esas cosas Es lo primero que yo me fijo Al ver a una persona Vale Vale Gracias Muy bien Marc Muchísimas gracias Yusep Cuando quieras Es que es un crack Es un mundo crack Espera Paso para el abrazo Paso para el abrazo Vale un segundo Que quiere decir algo Brenda Que se están riendo muchos Piensa que Entre muchos de ellos También se conocen Porque tienen contactos unos con otros Saben quién son Entonces cuando escuchan decir algo Les parece a lo mejor Que los modos No son los adecuados o algo Y pues es normal Que dan gracias Yusep Cuando quieras La respuesta a esto Es muy simple Yo me fijo cuando veo una chica ¿No? Sí Bueno a ver A primera vista Pues en la cara No en el físico Y luego pues Yo que sé Si es maja Si es buena gente Si Si yo que sé Pero buena gente Que no te mienta Que no te miente Que es buena gente Con todo el mundo Que no es egoísta Con tu hijo Que se porta bien Muy bien Genial Ignacio Ignacio cuando quieras Yo básicamente Me fijo primero en la cara Luego también Me fijo en la voz Y eso Y ya luego pues Obviamente Que lo que ha dicho Mark Y que le gusta hacer planes así Fiesta y cosas así Que no sea aburrido Muy bien Hugo cuando quieras Yo físicamente La verdad es que me fijo En la cara Bastante En la cara En la sonrisa Y luego por lo personal Que seas la misma En cualquier situación Con tus amigos Con los míos Y en cualquier sitio Personalidad Súper importante Buena respuesta Oneyard Cuando estés preparado Yo lo primero que me fijo Normalmente es en la edad Yo creo que ya es un paso importante Solventar Hay X años que no deben ser tocados En la edad Físicamente En DNI Pues no te sabría decir En DNI lo primero que mira Me toca en el culo también O sea no Y tal Y luego Me gusta que sea de mente abierta Porque Es rollo Vamos a ver Una relación Yo creo que es 85-90% sexo Entonces Dominante Dominante Luego me gusta mucho El sado Esas cosas Entonces que esté abierta A nuevas experiencias Muy bien Genial Muchas gracias Guayar Por esa explicación Calenón Ramón A ver que nos cuentas tío Que claro Ser lo último es difícil Porque ya todos lo han dicho Bueno queda Axel aún Queda Axel todavía Bueno Axel no cuenta Que en plan La cara Si que es lo más importante Y eso Pero bueno Si está de lejos Si ya ves una forma En el cuerpo Que no te gusta No vas a mirarle la cara Entonces O sea La cara Pero la figura Siempre te fijas ¿Sabes? Quien diga que no es mentira Ni culo ni tetas Ni nada O sea el culito Porque va más con la figura Pero en todo un poquito Pero la cara Es lo más importante La boca Eso Y luego como persona Pues Eso Sobre todo Que no sea aburrida 90% sexo Increíble Y eso Que quiero hacer cositas Todo el día Y eso Muy bien Gerard Muchísimas gracias Y Axel Perdónate dejarte para el último Pero he ido en orden De atrás para adelante Tío Para que no empezara No te preocupes Tío No pasa absolutamente nada Como quieras Hombre la verdad Que hace tiempo Como ya Pero que me está contando Porque no se calla A muchas chicas En plan Persona Por lo del COVID Es una pregunta rápida Conocer un poco más La personalidad De la chica Antes que Como son Es una pregunta Para decir Ey bro El culo Las tetas La cara La personalidad Y sinceridad Bastante importante Que Que eso Que sea activa No aburrida Pero bueno Agradable Alguien Simpática Que sea cariñosa Que no sea Pasota Si hay que Algunos momentos En los que Baja tu bola O tienes tu cosa Sin problema O sea Nada celosa Odio 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 Que una chica Sea celosa Lo odio En plan No me parece A día de hoy Al tiempo que estamos Me parece que los celos Son algo bastante Pues Yo para nada Los soy Así que Perfecto Pues muy bien Chicos Como primera pregunta Creo que La respuesta está bastante clara Y me gustaría Brenda Que ahora Sacaras a relucir Algunas de las faltas Que te ha parecido Que alguno de los participantes Ha tenido Que no te creas del todo Que digas Mira 100% Esta persona Me estaba vacilando Y esa persona Ha de rebatirtelo No me acuerdo Como se llamaba Vale El futbolista Hostia Tío No me estoy engañando Vale El futbolista O sea Marc Si Hablo flojo Que aquí se están levantando Los vecinos Dime Podéis hablar Podéis hablar Podéis hablar ahora Y no os preocupéis No tengo una pregunta Que es que no te creo No me crees De parte No me crees No te creo No sé Tienes en la camiseta Que pone tu nombre Con un papel Yo que sé Es de mi instituto Es que se están riendo todos Así que vale una gracia A ver Es que A ver Yo por promo No puedo enseñar Camisetas de otro equipo Entonces he tenido que tapar El escudo Y he puesto El de mi instituto Raymond Ricky Dime Marcos Yo tengo una pregunta Si si Lo que quieras Para mi Quien es Mark Evans Ah bueno Es cierto Que hay muchos Que ya habéis repetido En este programa Pero Mark Es la primera vez Que viene Porque también quería meter El sector deportivo Y me escribió Para decirme Estoy ahora mismo alojado En Japón Juego para Bueno pues Estoy dándole mucha caña Por si quieres participar Creo que tengo una personalidad De hierro Por eso le metí Pero Mark Es un integrante más Un crack eh Pero los Yo es que no había visto Los Vanters Yo me estoy riendo Por los Vanters Yo te tengo que decir Que sí que es Sé quién es Y es futbolista Es futbolista Pero no está en Japón Está en Japón ¿Sí? A ver Me hace gracia Porque es que es como Como muchas cosas Es que Aquí en Japón El tema de las redes sociales La están restringiendo un poco Y que yo estoy aquí Ahora mismo Es bastante peligroso Y por eso la gente Se está riendo Porque estoy exponiéndome demasiado Yo te digo Si que No sé Si quieres estar un par de Si me quieres echar Me echas Pero un par de paradas No sé No te crees que seas Estoy a decirte justo Mark No queremos faltar Respecto a tu profesión Porque sabemos la dureza Quizás en el sitio En el que estás ubicado Pero es posible que Orenda quisiera ver Alguna demostración De que de verdad Te dedicas a esto Porque quizás el talento O el nivel Que puedas demostrar En una demostración física Pueda demostrar Y pueda ella creer Que de verdad estás en un país Como en Japón Para jugar A una calidad mayor Pero Aunque no quiera ella Por favor Hazlo por mí Siéntete Mark Siéntete libre De verdad De hacer lo que consideres Y nosotros tenemos expectantes De ver tu talento y profesionalidad No te preocupes Tú Sé libre Pues no enseña la polla Sí No sé qué va a hacer No sé qué va a hacer Quiero respeto Vale chicos Haga lo que haga Quiero respeto Quiero que respetéis La profesión del compañero Vale De acuerdo Brenda ¿Qué te ha parecido? ¿Qué tienes que aportar A esto que acabas de ver? Yo no aporto nada Espérate que no escucho Bueno Entonces Si tuvieras ahora mismo Que elegir a una persona Para tener que sacarla De la competición Como tal ¿Sería Mark? ¿O qué perfil sería? Brenda Sí Él Sería él De acuerdo Pues Mark En este caso Muchísimas gracias Ha sido un placer Por tu participación Muchas gracias a todos Siguiente pregunta Brenda Que quieras formular Para que esta gente responda Te den su punto crítico Sobre el tema Pues De relaciones A ver si habéis tenido Alguna relación O cómo ha ido ¿Qué tal? Vale Empieza respondiendo Ignacio No he tenido nada En mi vida Vale Hugo Continúa a leer la respuesta Yo sí Yo he tenido una relación De cinco añitos Bastante larga Marky responde Relaciones Yo una solo Pero era muy Royo Era cuando éramos O sea tenía yo 18 ¿Sabes? Ray que no responde La misma pregunta Nunca he tenido una relación Jamás De acuerdo De 24 años Gerard ¿Puedes retomar la respuesta? Dime dime Las relaciones ¿Qué tal? Yo tuve una Cuando era muy joven Y bueno Y ahora Desde que me dedico a esto Pues necesito a alguien Que entienda Que se para el trabajo Entonces De momento no Pero bueno Como has dicho Que eres abierta Y esas cosas En teoría Bien Te respeto Obvio Hasta cierto punto Una cosa es decir Otra cosa es que no sea Axel Si quieres retomar Yo sí Yo he tenido dos Una corta De cuatro meses Y otra de año y medio Y eso fue hace como Dos años O algo así Entonces Como streamer Pues no tengo mucho tiempo Pero Pero eso no he tenido Nada por ahora De acuerdo Oneyard No sé si ha respondido Creo que no Yo he tenido dos Y me pusieron Los cuernos Las dos Si No 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 sé Me pusieron Los cuernos Las dos Porque Es que se ríen Porque se te ve Un poquito ¿Qué? O sea Se te ve No O sea Se corta Es que Un ala Alguno Está borrachísimo Entonces Es adicto a la botella Yo entiendo ¿Qué? Josep Coméntanos relaciones Tío Novia Yo A ver Yo tengo una relación así Larga y tal Pero bueno No No me quedé con muy buen sabor de boca Muy tóxica En una relación Ahora sí Lo único bueno que saco de esas relaciones Bueno El hijo que tengo Y ya está Bueno creo que ya estáis todos No David Perdón Yo 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 Y Eh por favor Diego por favor muteate Se escucha muy mal Es que mi ex era un poco puta Puta tío Bueno 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 Creo que debemos tratar estos temas Desde el respeto también Josep O sea entiendo que esto Los cimentas Pero querría saber Que no le ha faltado el respeto En algún momento Que de las ex no se hablan mal Hombre Eso dice mucho de cada persona ¿No? Claro ¿Qué opinas de este comentario Brenda? De lo que ha dicho Josep ahora Eh Que ha sido muy puta Su ex Bueno Ajá No sé Él opinará No Él sabrá Perdón por el comentario Que está un poco fuera de lugar Pero bueno Yo me esperaba que salta Gracias por la disculpa No yo nunca Nunca he tenido una relación Nada serio no De acuerdo Vale por lo que has escuchado Con quien Crees que tienes menos Conexión Menos feeling Menos que digas Aquí con esta persona Me va a costar mucho Entrar a una conversación más allá Por si quiere rebatirte algo Si quiere hablar contigo Brenda Hombre A ver no es por el comentario De lo de puta Ni mucho menos La verdad Pero Si que Es O sea no sé No sé cómo se llamaba Josep ¿No? Sí ¿Y por qué quieres alegar el motivo? Pues No lo sé Tampoco No se le ve un poco timidillo Y eso Al igual Cuando ha dicho Lo de puta Se ha quitado Ahí Lo que sé Eso encima Hay hostia Ya Vale Rai cuando quieras He tenido parejas Y Que han durado Y demás Sí Sí he tenido ¿Cuántas? He tenido una Y puedo preguntar ¿Por qué terminó? Bueno pues No sé Mentiras Un poco Y todo eso Pero no fue porque se desgastó La llama Bueno No La verdad que no O sea A mí las mentiras No me gustan Vale Muy bien ¿Cuánto tiempo llevabais? Un año Más o menos Justo iba a tocar este tema Si hay alguien Que piense que ha exagerado Un poco Su currículum verbal A la hora de hablar con Brenda Al principio Que quiera retomar aquí Ese momento de decir Oye pues yo le dije que tal Y honestamente no es tanto Pero esto está así Porque quizás Sabiendo que le gustan Las personas sinceras Os interese pues ir un poco de cara Yo no sé si habéis metido Pero si hay alguien Vale Está Hugo levantando la mano Dinos tío Yo no estudio bachiller Déjalo si estudias Vale Vale Está Ramón también Yo solo has hecho la ESO Ah un momento Correcto Tú todo lo que quieras preguntar Respecto a esta respuesta Lo puedes hacer Brenda Tienes libertad absoluta Para hablar con ellos Perdón por cortarte Nada nada Aquí estás más de prota que yo O sea que Importante es que cortes tú a ellos Para responderle lo que sea Ramón Cuando quieras Yo no tengo Mustang Pero es O sea El coche O sea siempre grabo Casi siempre grabo escenas en coche Lo tengo en chofer personal En el país donde vaya Y como siempre estoy en Estados Unidos Siempre ponen un Mustang Entonces pues Dije lo del Mustang Pero bueno Que no tengo en coche Me tengo en chofer Que es mejor Perdón por la mentiría Bueno el que eres Tú que eres buen portavoz Quieres lanzar una pregunta al aire Si quieres focusar a alguien como ataque O si quieres simplemente saber la información De lo que van a decir El resto de tus compañeros Yo tengo que decir Que conozco a casi todos Y sé quién mente Y quién no Entonces Me voy a permitir No ser yo Si quieres que empiece Empiezo Y me gustaría saber Cuántos Han exagerado Con su trabajo O han mentido Acerca de su trabajo Y situación actual Vale Pues vamos a empezar En orden de cuadrado Axel si quieres El primero A ver supongo que aquí Todo el mundo tiene que ser Súper sincero Realmente yo te podría decir Ahora que no he exagerado Pero O sea Que alguno te dijese Que no he exagerado Y sea mentira Pero bueno Yo no he dicho Nada que no Que no sea verdad Por todo lo que he dicho Que a ti te he visto El más sincero O sea Expresándome y todo Lo que me decías Te he visto el más sincero La verdad Qué bueno No he exagerado en nada O sea realmente Tampoco es que No haya dicho nada Que se pueda considerar exagerado Axel siempre va a dar O sea es una cosa Que tienes que saber Va un poco Es que cuando no tienes Cuando no tienes Chófer Que te lleve en busca Pues Bueno ¿Qué vas a decir? La verdad que a mí tampoco me pasa ¿Has tirado una acusación Axel puede ser? Eh David Si no que me pregunte Ella lo que quiera Me da igual Vale Que si tengo que decir algo Que sobre lo que he exagerado Lo que he mentido No 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 Vale de acuerdo Eh Hugo Yo he de decir que No coordino Sino que trabajo en la página Ah no la llevas Sino que curras En la página Vamos desmontando De acuerdo Eh Eh Ignacio Todo verdad lo que he dicho yo Vale Eh Marky Todo verdad Yo no mentío Pero es que yo pensaba Que no había mentido nadie Entonces estoy dando cuenta Pero tú Ricky Nos has escuchado a todos Exacto Por eso A la hora de que Bueno La audiencia Sabes que también van a ser Al fin y al cabo Los que comenten por encima Pese a que Brenda no pueda verlo Pero va a ser interesante Ver el giro Por si hay alguien Que esté exagerando Algo más de la cuenta Que luego Cuando ya se dé cuenta Pues toma la decisión De si echarlo o no Pero quiero saber Ray que opinas De esta pregunta Que ha hecho Digo A ver mentir Mentir no mentido Quizá en Queretics No es mío Y lo comparto Con dos otras personas Pero bueno Al final lo fundé yo Pero es que tampoco No se ha dado tiempo A hablar mucho No me ha dado tiempo A inventarme nada En el sentido de que No creo que Que dude de mí Vamos De acuerdo Y si tuvieras ahora mismo Que decir Que personalidad te da Más incertidumbre O piensas que te la has Tentado a colar Brenda A quien enfocarías Tu duda Eh A ver Pues A Hugo Creo yo A Hugo Y Hugo asiente Me he sincerado Las dos veces Pero era lógico Nadie había que he dicho Nada más que yo Solo soy el único Que se ha sincerado Yo ya no he mentido más Las dos mentiras Que he dicho Las he descubierto Con la pregunta He sido sincero Hasta el final Vale pues como la acusación De quien está con la falsedad Por encima Ha sido tuya Hugo Eh bueno Antes de nada Brenda deberías Descalificar A alguien más De los que están Por lo que han dicho Por lo que te han vendido O por lo que los has Conocido Pero es que si vamos Despejando gente también Para la final Y que no se alargue demasiado Está en tus manos Yo creo que Hugo O sea Bueno Si me has sido sincero La verdad que Bueno mejor Pero no sé No veo yo No te fías del todo Tampoco me fío Y no veo mucho tema Y Que no se los voy a llamar Que no te gusta Que no le gusta Hugo No hombre Que Joder Que no te gusta Los mentirasos Que no hay tema De conversación Que no hay Cuando David Voy a pedirte Que hagas una pregunta Al resto Si quieres tirar mierda Alguien puedes tirarla Pero quiero que seas Sí Bueno Yo quería saber Sobre los participantes Que si Bueno Si estáis preparados Para tener una relación Si podéis echar Y darle vuestro 100% A vuestra pareja Vale El primero en responder Va a ser Raik Me interesa Su respuesta Sí por supuesto De hecho es como que Valoro tanto mi tiempo libre Y mi tiempo en general Que si no la he tenido Es porque no encontrar Una persona que se lo merezca Sabes Creo que el 100% De tiempo Es totalmente imposible Porque no se respetan Los espacios personales Y creo que es algo Súper importante Sí que es cierto Que Hay que saber dividir También entre trabajo Y familia Que creo que es algo Muy importante Yo Soy partidario De intentar En la medida de lo posible No mezclar Trabajo y familia Por evitar ciertos roces Etcétera Etcétera Pero Si una cantidad alta De mi tiempo libre Lógicamente Iría destinada El 80% Seguramente De mi tiempo libre Apuesto Iría destinado A las necesidades De mi De mi pareja Genial Gracias por tu respuesta Diego Quiero saber también La respuesta de Ignacio Sobre este tema A ver Es lo que ha dicho Guaña El 100% Es imposible Porque cada uno Tiene que hacer sus cosas Su trabajo Si tiene algún viaje Pues hay que ir Pero siempre que haya Tiempo libre Pues sí Y también es un poco Lo que ha dicho Raik Es que es una mezcla Si no Submode Hay feeling con esa persona En plan Me tiene que gustar mucho Para llegar a tener algo No es Aquí tal Yo nunca he tenido nada Por lo mismo que Raik No me he llegado a enamorar Nunca Entonces Para estar con alguien Con la que no estoy enamorada Pues no lo estoy Genial ¿O sea que tú prefieres Rolletes? No Yo prefiero lo que surja Si algún día me enamoro Pues que me surja No voy a buscar yo A enamorarme Porque se busca pues mal Quiero saber también La respuesta a esta pregunta De Axel La pregunta era Si estás preparado Para tener una relación Exacto Y por último Canelón Ramón Cuéntanos tu opinión Sobre esta pregunta Tal como está hoy en día Todo y tal Que es muy difícil Ficiarte de la gente O sea La sociedad da asco Entonces Y más Con lo que me dedico Pues O sea Es Como lo que ha dicho aquí La mayoría Porque siempre me toca el último Y tengo que Carroñar Pero en plan Si algún día empiezo algo Es para hacer las cosas bien ¿Sabes? Hoy en día Hacer las cosas bien Es difícil O sea Obviamente Hay mucha gente Bonica Tal Entonces Si algún día empiezo algo Es para hacer las cosas bien Porque ya tuve una relación tóxica Y ya veo de todo Cómo va la gente Entonces Y con lo que me dedico La gente Poca gente sabe Diferenciar ¿Sabes? La vida normal De eso como trabajo Entonces Que estoy abriendo todo Lo que ha dicho Con lo que surja Vale Pero está complicado Está complicado Si no me equivoco Creo que Mark Aún no da su respuesta Sobre este tema O si la ha dado Entonces lo ha hecho Yo Ya tenemos una nueva redacción Y todos rollos No sé Ahora veo las cosas distintas Y etc A ver A mí me gusta Conocer Distintas personalidades ¿No? Quita el sub mode Chicos Me gusta conocer Gente Y eso Y tal Y a la hora de tener una Una pareja Pues no sé Es que ¿Tendría una pareja? Sí No te digo En cuánto tiempo la tendría Y con quién O sea Obviamente no lo sé Ahora mismo No Pero si la tuviese El día de mañana Sí le dedicaría tiempo Obviamente Y Intentaría Dedicarle Mi tiempo libre Aparte de mi tiempo libre Tener mi tiempo libre Obviamente Porque yo soy un tarado A mí me gusta hacer muchas cosas solo Irme a A mí me gusta hacer Muchas cosas solo Pero también Las cosas Cuando tenga que hacer cosas de trabajo Intentar compaginarla Para por ejemplo Si hay que hacer un viaje Hacerlo juntos Y aprovecho también Y hago esto Y lo otro O sea El rollo Gestionar mejor el tiempo Y tal Pero sí Podría tener una pareja Pero Pero complicado Vale de acuerdo Pues ahora sí Brenda has de escoger un perfil Para que Abandone Pues A ver Perdón si lo pronuncio mal Vale Raik Vale Pues creo que debería Le debes una explicación Del por qué Y también que él te la arrebata Si no está de acuerdo Pues sin más Que me ha dicho Sí le dedico el 100% Pero no me ha explicado Como los demás chicos Me ha dicho Oye pues mira Tengo mi trabajo Me gusta también Tener mi tiempo libre Como todo el mundo Y simplemente me ha dicho El 100% Del tiempo Y hombre Sin dudarlo Todos necesitamos Nuestros sabios Yo voy a ir un poquito más allá Me voy a poner en modo Reírse con la I Que lo integré del gran Vicente Oktong Que es mostró papi Que es preguntaros A cada uno Que es lo que más Os gusta hacer En la cama Vamos a empezar Con David Yo prefiero Que me dominen ¿No? Antes de dominar Y sobre todo Que ya estuviera encima Ya está Tampoco soy muy esquilloso Pero prefiero que me dominen ¿No? No sé qué saber De acuerdo Muchas gracias por el testimonio David Siguiente respuesta Me gustaría escucharla De Marky A mí lo que más me gusta Es que no me lo esperes Rollo Que te apaguen el aire Te lo pongan en caliente Directamente Que no Cállate Yo que sé Que esté a lo mejor Con mis amigos O tal Yo que sé Que no me lo esperes Que es un momento Que yo esté haciendo Algo Que esté Focus O sea Que esté Ahí haciendo eso Y de repente Surja ¿No? Por así decirlo Y luego ya en la cama Pues tampoco me voy a ser aquí Con detalles ¿Sabes? Pero sí Bien bien ¿Sabes lo que te digo? Vale Tenéis libertad De dar detalles Para lo que queráis Puede que le interese A Brea también O sea que es algo Que es interesante Creo en grupo Ah sí Encima Claro No sé Yo no voy a ser aquí El primero Pues sí Que se le dé caña Al asunto Que no que esté Ahí apagado No como el bro Que dice No Que se ponga al clima Y ya está Pero vamos a ver Pero vamos a ver Vale Ignacio Opinión sobre este tema Que veo que querías aportar A mí básicamente Me gustan mucho los preliminares Tanto hacerlos Y ver que la otra persona Lo disfrute El sentir que lo estás haciendo bien Y luego ya pues Que dure mucho Acabar muerto Literalmente Eso me gusta Muy bien Diego ¿Quieres aportar tu granito de arena A este tema? Yo en base a lo que dijo Igna Lo mismo un poquito Me encantan los preliminares Que tiene que ser una parte fundamental De lo que es el acto sexual Y de todo lo que haces con tu pareja Y me gusta bastante Llevar la iniciativa La verdad Cuando Cuando la llevas Y tal Y hay confianza Y acaba en rollita y hard Me gusta bastante La verdad Bueno Ramón Canelón Creo que este es un tema Quizá más dedicado a tu sector Los que no te conocemos tanto Pero quizá los que sí Si han visto algo tuyo Pues pueden también Opinar Así que Adelante tío Expláete A ver ¿Qué quieres saber ella? ¿En el trabajo O en la vida normal? Es que la ha preguntado Ricky Pero Toda tuya la pregunta Brenda Siéntete libre De preguntar lo que te interese De cada uno Es tu problema No sé Yo estoy en estas cosas La verdad que No sé Dime las dos cosas O sea En el trabajo Y con tu pareja En el trabajo Es más un guión Siempre es lo que te digan Y te tienes que acoplar Porque al final Estás trabajando Y me gusta más o menos Se lo ha creído Se ha creído Que es actor No por tío Se lo ha creído Se lo ha creído Muy bruto Pero lo importante Es que las dos personas Estén cómodas En plan Increíble que se lo ha creído Si algo no es no Y ya está Pero a ver Si no hay límites Yo pues No tengo Pero ¿Cuál sería tu límite Canelli? Tío hombre ¿Por qué me hacéis preguntar ahí? No Yo no tengo Yo no tengo dicho Si Es eso Yo soy mucho de Muy bruto De hacer Marquitas Y mucho daño Pero Si gustan los dos Si no no Y por último Axel Opinión sobre este tema ¿Cómo te defines Tío sexualmente? Yo soy mucho de 50-50 Joder Tanto en Que cada uno Le dé placer al otro Tanto como en Que Si en algún momento Uno quiere dominar Es que dominar Y si en algún momento Sale otra cosa Que se haga eso En plan Soy como muy abierto En ese aspecto Sin más Sin más No vas a Pero no se ha mojado Claro No quiere dar detalles Que esto Si esto Esto Estamos hablando de ámbito sexual La única vez del programa Que vamos a hablar Creo que es interesante ¿A qué me gusta? Dale, dale ¿Te gusta que te den? Que no te den No sé Que me den bro No, no sé Supongo que Eso de que como No sé El hecho de yo Que yo domine Me gusta más Que me dominen a mí ¿No es verdad? Me da una sensación Como más En plan Yo que sé Atractiva Por así decirlo Présate Axel Tranquilo Vale Creo que este es un sector Que también interesa Al campo masculino De la conversación Y es Si te sientes en condiciones Y cómoda para hablar Brenda Que también estaría bien Que respondieras a este punto Para saber Qué esperar También de ellos ¿Sabes? Pues... No sé A ver Soy muy... Es que me da un poco De vergüenza Perdona Me he reído Porque han traído a OneJar Justo en este momento Me ha parecido increíble Pero nada A tú No, tranquilo No, si yo estoy aquí Lo que pasa es que se me congela seguido No pasa nada, boñi Estamos contigo Vamos Pues... No sé Soy muy tímida Para estas cosas O sea, para hablarlo Me refiero Pero no sé Me gusta Probar cosas nuevas Y... Yo qué sé Que se sienta todo Me gusta No sé Me gusta más que... Me gusta más dominar Pero... Bueno Ostras, pues mira David estaba celebrando justo Porque se da cuenta De que es su campo esto Vale Eh... Ok, genial Pues con esto cubierto Y ahora que has escuchado Las opiniones Dentro de la milosexual De cada uno Voy a pedirte Por favor Que expulses A un participante De los que quedaron Estaba poniendo el teléfono A cargo A ver, pues... Eh... Es que David... Ostras Pero si se deja dominar He dicho... Es el único que he dicho Que le gusta que le domine Eh... Cuidado Sí Se deja dominar Pero... Dominar Le vas a dominar Vas a hacer lo que quieras con él Claro, es tu perrito Lo que quieras Ah, es tu perrito No sé No, a ver Que si te sientes Si te sientes con ganas De decir Esto Es tu opinión Pero vamos Que yo creo que Por alguna red social O lo que sea Se ve que a lo mejor Si que él está también más Se siente como con más feeling Y tal Y que lo tenía bastante claro O sea que Si quieres recobacitar Lo que has dicho Pues estoy O con Marky O con... O con David O con David No sé Ostras ¿Conmigo por qué? Sí, conmigo por qué también, ¿no? ¿Conmigo por qué? Pues no lo sé A ver ¿Qué habías dicho tú? O sea Que te va a dar un malo Si no te acuerdas Échame ya Que sí Hombre Pero a ver Es normal Ha conocido a 11 personas hoy Tío, es normal Es guáñar Es guáñar Es guáñar Escucha, Marky Que si te quieres ir Vete, ¿eh? No, no Espera, si vas a tirarla De... Sí, lo has hecho yo Está jugando sus cartas Claro que puede hacerlo Pero Marky Es cierto que... Bueno, dice Brenda, ¿qué opinas De lo que te ha contado Marky? ¿Por qué? ¿Por qué le has puesto a la conmoción? Pues no lo sé Creo que me había dicho que... O sea, que le daba igual Y ya está Creo que era algo así, ¿no? Suena muy a Marky, la verdad O sea, podría ser ¿Yo he dicho eso cuándo? O sea, como que te daba igual No me acuerdo, ¿eh? De verdad Que han sido todos Que le daba igual Que le daba igual Lo del sexo Ah, vale La vi en general No, es un poco ni... ¿Qué le he dicho eso? Pero si yo vivo para eso Este es el... No, te has confundido, ¿eh? ¿Para eso? O sea, no me malinterprete Pero que yo no he dicho Me da igual, ¿eh? En ningún momento No sé, te entendí algo así, ¿eh? De verdad que no... A lo mejor he escuchado De otra persona, no de ti Sí, 100% he escuchado Te está tirando la cuerda, ¿sabes? Está un poco... No sé... No te iba a decir, David Debería defenderte Porque te está echando a ti Todo el balón, ¿eh? Sí, sí, sí No, no, no Pero que pensé O sea, quería saber por qué A mí me gusta... A ver, a mí me gusta dominar Pero también, hombre David lo tengo ahí para echar Porque... Porque jugar No sé Solo le gusta que la dominen Y ya está Puedes explayarte ahora En este momento Es tu punto, ¿eh, David? Quizá ahora podrías ponerte más intenso Para que ya sepa como eres Es mi preferencia, claro Pero también puedo hacer la de Axis Puedo hacer 50-50 No sé qué Claro, claro Puedo hacer la guarra, claro Pero... Tengo que ser sincero, bro Y se ha mojado a Axis, bro De hecho, me habría hecho una extra pregunta Para qué opinas Me gusta dominar un poco No sé qué Me gusta, claro Obviamente Voy a hacer la de Axis A mí me ha rayado En plan, no está atenta A lo que yo he dicho Yo le he dicho eso Bueno, pues en ese caso, Brenda Tu decisión Tu nominación Va directa para David ¿Pregunto, Brenda? Sí, sí, sí Pues, David Si quieres despedirte Desvelar quién eres tú Tu identidad real Si hay algo que no hayas aclarado Y con lo que quieras despedirte Sí, bueno Me llamo David Eso sí Y bueno, básicamente Me dedico a jugar a videojuegos Como bastantes Y poco más O sea No trabajo en ninguna empresa Yo qué sé No me gusta El horóscopo este de mierda Ni las piedras Estas Qué coño me estás comentando De piedras O sea, qué cojones Es que intentó agarrarse A la baza de ser Seguidor de Ibai Intentó tirarte la del sí soy Claro A ver, yo Es un shiger en tu bio Para que entiernos, ¿no? Y sobre todo A lo mejor dice la bandera LGBT Por ahí Son cosas chicas LGBT Y por qué me preguntaste Lo del horóscopo y todo eso Si no te gusta Curiosidad, sin más Y bueno Para que seáis cinco Para que seáis pares Porque vamos a hacer un disparo Ahora de dos y dos Necesito que saques a otro Brenda Con motivos Porque digas Mira, o no tengo fin con esta persona O me da igual Así sin motivos Sí O sea, con motivos Pero me refiero Con los que quedan Lo que sería un descarte De los cinco que tienes Quien diría, este iría afuera Por favor, Diego Pon la cam Por si eres participante En esto directo ¿Estamos aquí? Dime No sé Está muy muy pasada Muy eso Mucho interés tampoco Le he visto Bueno, te está diciendo desinteresado Marqui Quizá quieras alegar algo Para que se dé cuenta De que realmente Porque mira, por ejemplo Gerard se lee que está súper metido En la conversación Pero sin embargo Tú pues quizá Me hiciste a mí interesado Y los otros No sé qué No sé cuánto Con el móvil Claro Perdón Tengo cosas importantes Que tengo que responder Perdóname Sí, correos de porncool Debe ser Bueno, ya me enfrentas Que hay gente Que no lo tiene como un trabajo Pero bueno Que yo no me meto con nadie Y ya está Yo lo respeto, Jerry Igual, como queráis ¿Lo has considerado Una falta A tu persona, Ramón? Un poco Porque yo no estoy aquí Diciendo nada malo de nadie Y cada uno Que se ha dado lo que quiera En sus vidas Bueno, os voy a pedir Por favor Que quedáis Que os tratéis con respeto Que es cierto Igual la profesión De uno choca más que otro Pero estaría bien Que os trataréis con respeto Pues te llamó Pasota Mark Y te dijo que Te da igual A ver, pues sí Pues es que Yo soy Pasota no Pero que no lo he visto Con mucho interés Ajá A eso quiero A... No sé Encima Colegueo yo Vale Que colegueo así Tipo Pues mira Te cuento un poco Mi vida y tal Pero tampoco te he visto yo Con mucho interés ¿Qué quieres que te dé aquí Delante de todo el mundo? Bueno, pues quizá Es tu momento Porque te está poniendo En el filo de la espada Junto con Ignacio O sea que puede que Ahora te apetezca defenderte A ver Pues nos vamos los dos Sí, hombre Es que aquí El que no te interesa Soy yo Hay gente que lleva dos horas Con el móvil Y el que no te interesa Soy yo Cómeme la polla, bro ¿A que se piran los dos? Estoy vacilando, bro Te estás riendo de mí Te estás riendo de mí Si te estás riendo de mí Dímelo y ya está Claro ¿Tú? Claro Por supuesto Yo te estoy diciendo Que tú también Estabas con el móvil Yo tengo el chat aquí No estoy con el móvil Hablando con nadie Mira ¿Te vale? ¿Lo ves? Me da igual Escúchame Que eso Ahora aquí en la pasota Claro Me da igual Un poco de respeto a gente Claro, cabrones Si la decisión de iros es vuestra Es también válida O sea, ya nos tiene que sacar obligatoriamente Lo está alargando Eso es lo que creo yo ¿El qué? ¿El que yo estoy alargando? ¿El qué? El programa Yo creo que lo tienes claro hace rato Es lo que yo creo ¿Ojo? Tengo claro Yo creo que a ti, Marco Hostia Pues ya está Pues tan difícil es decirlo Yo te soy sincero en tu momento Entonces es sincera Claro Vale Quedáis cuatro Esto va a ser un dos para dos Y me gustaría saber vuestra opinión Sobre las infidelidades Si las cometeríais O cuál sería vuestra actitud Al verla cometer a alguien que queréis El primero que veo que se está riendo mucho Va a ser Gerard Que creo que es un tema que le interesa quizá O que a lo mejor lo ha vivido No estoy seguro Pero cuéntanos ¿Cuál sería tu reacción ante esto? Voy a ser sincera Yo la primera relación que tuve Que fue de joven Fue la primera relación de los dos A los 16 Y que hubo Es muy tóxico Tal, tal Pero bueno, ya se acabó Y desde ahí Sí que tienes las cosas más claras ¿Sabes? En plan No sabes lo que quieres Pero sí que sabes lo que no ¿Entiendes? Siempre dicen que los errores aprende Tal Y ahora desde que me dedico a esto Pues es diferente En plan Como yo ya hago eso en el trabajo No es algo que me llame mucho Para hacerlo Como infidelidad ¿Sabes? O sea, no es una cosa que te venga en gana La entre semana ¿No? Que eso no se traguardo por los fines ¿O qué? Ha sonado como que no lo haces muy comúnmente Pero que no te disgusta No, claro Es eso En plan Si estoy todo Cada dos días O cada día O cada tres Depende de cómo esté la temporada Grabando Pero al final estás atrapado a eso Y te apetece hacerlo con tu pareja Mucho porque es diferente Pero Que no es algo que Infidelidad Para de mí No Pero fiarse de alguien hoy en día Está difícil Pero por mi parte No, hombre Si ya es que Me dedico a eso De acuerdo Muy bien Axel ¿Opinión sobre la infidelidad? Ni me han O sea Ni lo he vivido O sea Ni lo he hecho Ni me lo han hecho Vale Sinceramente creo que Solo lo sabes Sí, bueno Bueno, vale Pues no lo sé La verdad En plan Confío en que no Muy bien Ignacio Tema infidelidades ¿Cómo lo gestionas? Yo nunca he sido infiel Porque nunca has tenido pareja También Claro, por eso mismo Porque el día que tenga pareja Es para no serlo Si yo ahora mismo tuviera parejas Con lo guarro que soy Le sería infiel Entonces prefiero no tenerla Yes Más uno Muy bien Bueno Parecéis Espero que sea Bien No voy a tener una pareja Para serle infiel Claro Eso es lo que he dicho antes Muy bien Me gusta que como que Estéis de acuerdo en opiniones Tío, tenéis De hecho varias cosas que habéis dicho Los dos La habéis apoyado entre vosotros Parecéis hermanos Tío Y si en caso de que te lo pusieran a ti Ignacio Pues A chao Y Pues me voy a vivir la vida Como la estoy viviendo ahora Sería tajante ¿No? Como fin de relación No sé Nunca he estado con una relación Pero supongo Que el día que le guste Como estoy diciendo Es el día que me enamore mucho Claro Entonces el día que me enamore mucho Y me sean infiel Me dolerá mucho Y por último Diego Opinión sobre el tema infidelidades Es lo peor que le puedes hacer a una persona A mí me ha tocado vivirla Creo que he aprendido un error Que ha sido perdonar Eso Pero claro Estás enamorado Y muchas veces no piensas con la lógica Creo que es algo que no haría O sea No es que lo crea No lo haría Porque no Es de verdad Lo más desagradable Que puedes vivir A nivel de nervios Estrés Etcétera Y hay que quererse a uno mismo mucho Para querer a una persona Y cuando perdonas eso De verdad Yo ahora lo sé Por experiencia Que es que Te falta quererte Para poder perdonar Una infidelidad Nunca 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 De acuerdo Vale y Brenda Por si quieres responder A este último tema Sé que es algo quizás Más de la vida privada Pero puesto que ellos Lo han contado Bueno sí Pienso Pienso lo mismo Que Que One yard Así que La verdad que No tengo nada que decir Vale pues Si tuvieras que sacar A alguien No Está complicada la cosa Pues Canelo Y voy a dar mis motivos Vale A mí Sí A ver pues cuéntanos Ovar que Que estás trabajando Para el cine Para los y todos Pues A ver Para tener una relación Tiene que ser Yo soy abierta Vale Pero ostras Que toquen a mi chico Tal Me da un poquito De reparo No Yo creo que es normal Y los celos En ese aspecto Yo creo que también Son naturales No es celos Porque ya te digo Yo no soy celosa No yo que si Fue ya a mi novia Estaría un poco rayado Fue jodido Sé que es trabajo Lo entiendo Pero Ostras Me da cosa Que yo que sé Pensar que toquen a mi chico Me echas a mi antes Que a alguien Que se le va a la cámara A dos por tres Y si te digo Y si te digo Y si digo que es mentira Y que no soy eso Si dices que es mentira Cambia la cosa Ah cambia la cosa Si ahora Si ahora Si hubieras estado mintiendo Todo el programa Pero ahora te dijera Que no es verdad ¿Cambiaría tu opinión? Si Pues si la verdad Estamos ante una chica Que sabe perdonar realmente En caso de que esto fuera Fake Lo que ha contado Lo primero es la atracción No soy actor porno Soy streamer hace cuatro meses Y antes era un nini No he hecho nada en mi vida Soy streamer Y me dedico a streamer Hace cinco meses Y me ha muy bien No soy actor porno Pero para nada O sea Me gusta mucho El sexo y tal Pero no soy actor porno Si me vayas a echar para eso Echad nosotros Esto es que no Gracias Ha decidido agarrarse A la verdad O sea que tú tienes interés Por quedarte Digo yo Sí pero escúchame Que esto se lleva tres semanas Haciendo el programa Yo nunca puedo estar Hoy es el primero que puedo estar Y siempre la gente hace papeles Entonces yo hoy he hecho uno Pero veo que nadie hace Pues ya está A la verdad hasta el final Y ya está Estoy bebiendo Un bocata Vale Bueno pues entonces Lo perdonaré Sí O sea Ahora que tienes esto Lo quitas de la cola de cancelaciones Soy futbolista Eso sí que es verdad Gracias Sí Sí Ya veo Vale pues Me hace falta entonces otro nombre Pues yo creo que con Axel O sea es un niño Muy agradable La verdad O sea tendría una conversación Con él Y me ha gustado mucho eso Pero lo veo muy calladito A ver la verdad es que Sinceramente Eso es la una Aquí hay gente que duerme En otro momento Seguramente estaré más activo Pero no puedo Y quedaron Los tres mosqueteros De acuerdo Ya que estáis tres Y que los tres sois Conscientes de la situación Del feeling que hay con cada uno Y del trato que tiene con cada persona Como no quiero Que Ignacio se vaya con la percepción De que él no es de interés Una persona de interés En este trío que hay montado De chicos Me gustaría que Dieras una opinión sincera De cómo estás viendo esto Ignacio habla contigo Y que Qué opinas Y cómo crees Que va a acabar la cosa De cara a que ella vea Que eres una persona Que también se sabe expresar Porque puede ser Que su incertidumbre Hace a tu persona Sea porque has hablado poquito O porque no te haya visto Muy desenvuelto Y quiera ver Cómo te maneja hablando También Llevo desde el minuto uno Que solo veo Que le interesa a una persona Y a mí una persona Así En plan Pues te voy a decir la verdad Te voy a decir la verdad El que más me ha traído Ha sido tú O sea te lo digo El que más me ha traído Ha sido tú Pero luego he visto Luego he visto Que yo que sé Que no mostrabas interés O que mirabas así Para un lado O tal Y Jobar pues Nada más Pero para qué lado He mirado Ay no sé Pues que pasabas un poco Hijo Uno no ha puesto La caben todo el rato Y la otra has estado Dos horas con el móvil Y soy yo el que no tiene interés Si te vas a inventar Yo lo que he pensado Se lo dije Yo Es lo que Lo que tal Y te lo pueden decir Ellos que han estado En más ediciones He mentido el que más En otras Pero de verdad Que en esta No he sido capaz de mentir No he podido No yo tampoco Yo las otras veces mentí Y lo del wifi Saben que es una realidad Me refiero Vivo Vivo en Madrid Con gente que ha estado aquí En este programa Y me he venido aquí Y de hecho Nos fuimos a Madrid Precisamente Porque allí la conexión Es para jugar Y todo eso Es mucho mejor De acuerdo Pues sabiendo esto Y teniendo en cuenta El testimonio Que acabas de dar Brenda también Yo esto Creo que nos ha pillado Un poco de sorpresa A todos Al menos A mí me ha sorprendido Porque no esperaba algo así Ya que es verdad Que habéis hablado menos Pero yo te veía también Muy cómoda La primera vez que habéis hablado Solas En la privada Por eso Por eso A mí Jobar Cuando una persona Pues me atrae Pues la vacilo Y eso Y yo a él Lo vacilé Con lo de los años Te lo dije antes Y no sé Pues Ya está Como que tampoco Has visto que sea muy recíproco Ese vacile cariñoso Como que has visto Que está un poquito Más apartado Eso Pero si le ha molestado Pues mira No Jobar Pues perdón Que te dijera eso No No, no Si eso no me ha molestado Eso me ha encantado Yo me he jugado Su última carta Yo me he jugado La última carta Cuidado Cuidado que sube Cuidado que sube Vale Ok Pues sabiendo esto Sabiendo todo esto Sobre la mesa Que veo que ya estáis Todos un poco más tranquilos Que os habéis podido hablar Un poquito más Que esto es lo que quería Que tuvierais claro Que no había ninguna confusión En cuanto a conoceros Y que Gerard se ha puesto En modo actor Ahora sí está completamente Tienes que sacar A uno De los participantes Brenda Yo sé que es durísimo Que me han quedado Unos tres perfilazos Y además que yo los quiero Un montón a todos Pero es que es lo que toca ahora Claro Es eso Es a Canelón Bueno a Canelón Ostras A Gerard A Gerard Un placer Y llegamos A la gran final Explico esta ronda final Brenda Tú que es tu primera vez aquí Los demás Ignacio y Y Diego Que ya habéis estado En más ediciones Esta es una ronda En la que tenéis cada uno Un minuto de tiempo Para explicarle a Brenda El por qué Pensáis que eso es una opción Más factible Aunque yo sé que os llevéis bien O que os queráis En caso de que os conozcáis Pero tenéis que intentar Sacar la dominancia ¿De acuerdo? El hecho de que Ella diga Hostia Me cunde mucho aquí Por lo tanto Voy a pedirle Que empiece A OneYard Que bueno Está más arriba Aquí en el forronto Si puede empezar Él Empiezo Ok pues que empiece Ignacio Si no Vale Hay una cosa que no sabes Él está en Coruña ahora Vivimos juntos en Madrid Entonces Cuando Venga a Madrid Nos podrás coger en persona Que será mejor Y a ella podrás escoger mejor ¿Vale? Pero En base a eso Ahora mismo Haz lo que quieras Él es mi hermano Nos coges a él Muy feliz Mejor Mejor Ya está Yo voy a Coruña En nada Y nos vemos Bueno Tienes 30 segundos aún Si quieres cerrar la explicación Te sobran 30 segundos Vale Me parece curioso El hecho de Bueno Elija quien elija De verdad Que me va a alegrar Pero bueno Que cuando vaya a Coruña Te veo Me ha gustado mucho Ese tilde Me ha gustado De acuerdo Pues arranca Tu minuto Diego Bueno yo es lo que te dije Un poco Bueno él es como mi hermano Vivimos juntos en Madrid En una casa muy chula Que ojalá Ojalá de corazón Te vengas algún día Yo simplemente Creo que Puedo ser mejor opción He tenido fijación en ti Desde el primer momento Ya te digo Ricky lo sabe He mentido en este programa El que más Menos en el tuyo Pues porque de primeras ya Dije no puedo No puedo mentir Creo que tengo Unas ideas de futuro Bastante claras Sin ir más lejos Es más Ya hablan Centrando mentir Vuelvo a Madrid Para la semana El martes Como siempre Como hice este Paré a comer en Ponce Para Para ver a la familia Tal Yo te ofrezco De corazón Que tomemos algo Incluso El martes Sin problema De verdad que Yo estoy en Ponce De verdad que sin problema Eso Yo ya te digo Fui al Rosal Estuvimos comiendo en el Rosal En el centro comercial Y Y tal Para que veas que no te miento O sea Están frente del Toralín Yo que es que no Sí, sí De verdad que sí Últimos 10 segundos Y eso Por mí Eso Quedamos el martes Nos conocemos Hablamos y tal Y pues simplemente eso Que he tenido Fijación por ti Desde el primer momento Que me has gustado mucho Y te veo una tía de puta madre Y sin más Que de verdad Escojas a quien escojas Y llegas a hablar A hablar algo Cualquiera de los dos Tiempo Siento cortarte Digo Me gustaría dejarte mirar Pero quiero respetar Las pautas de tiempo Sabiendo esto Conociéndolos Ambos Habiendo escuchado Lo que tiene cada uno Que decirte Sabiendo su situación Ahora que han sido Completamente sinceros O al menos Creo que esa es la idea Con la que vas ahora Puede ser que quizá Una vez elijas a alguno Te diga que todo lo que he dicho Es falso Por el hecho de que ya Haya conseguido la victoria No lo sabemos Esto también está en tu prejuicio Pero creo que está bastante cómoda Con los dos Que te caen bien Me gustaría saber Quien consideras Que es la mejor opción Para tener una cita contigo En un contexto más allá De estar hablando Por Discord Pues la verdad que Me caen muy bien los dos O sea Me han caído muy bien Y yo aunque OneGuard Puede venir perfectamente A por cerrado De verdad Que si vienes De verdad que quedamos No, no El martes El martes Te damos Es el problema Porque me ha caído muy bien Ignacio Que te llamas así de verdad Y todo O sea No me has mentido De verdad Y la verdad que Ignacio es el que hemos Me ha traído ¿Qué? Ignacio Sergando Vale Pues Ignacio es el que hemos Me ha traído Pero Que puedo quedar Con los dos perfectamente Porque esto es muy complicado De elegir aquí Dos O sea Una de las dos personas ¿Sabes? Entonces pues Me quedo con Ignacio Por lo que Eso De acuerdo Pues el ganador De esta edición Oficialmente es Ignacio Serrano Se ha llevado La victoria absoluta Digno Contrincante Diego Iglesias Freira También Muy muy bien jugada Incluso con unas gafas Que han perjudicado bastante En la imagen física Del último momento Bueno Me ha parecido Una maravilla De jugada Tanto por parte de OneGuard Como por parte de Ignacio Si hay algo Ignacio Que quieras decir De última instancia Para hablar con ella No me llamo Ignacio Ni soy cantante Vaya por Dios Pues me han mentido Y Hijo Es lo que hay Juego a Fortnite Y te hago directos Y Básicamente eso Me llamo Y el que ha dicho Que ha hecho un trío conmigo Pues ese soy yo Y de hecho Creo que un dato importante También El actor porno Que ha estado antes Con nosotros Canelón Es hermano de sangre De Jovetti Era su hermano Así que nada Igualmente Igualmente Totalmente Igualmente Es un problema Con los dos De verdad Que quiero conocerlos Los dos Aunque tengo que escoger A alguien aquí ¿Sabes? Pero de todas formas Quiero charlar con los dos Para conocerlos La situación es de que escogieras A uno solo Por el hecho de que haya Un ganador ¿Sabes? Y no puedan ganar dos personas Pero está Obvio Ha estado genial Pues Claro, claro Que sí Yo no Pues con esto dicho chicos Me gustaría cerrar Esta tercera edición De las citas de Rick Dándoos las gracias A vosotros Tres que habéis sido Los que habéis aguantado Hasta la última hora Es tardísimo Aquí en España Por lo menos Bueno aquí en Andorra Amigos Así cierra El final De las citas de Rick Capítulo 3 No me gustaría cerrarlo Por supuesto Sin dar las gracias A todos y cada uno De los participantes En las subs No voy a ponerme a leer La olla Hay 120 y pico Voy a Lo dejo para mañana ¿Vale? Cuando abra directo De verdad que las voy a leer Pero es que ahora estoy Un poco reventado Tengo la voz Hecha una mierda Quiero De verdad dar las gracias Por Por haber formado parte De esto Por haberlo pasado bien Por haberlo disfrutado Un grupo conmigo Y joder Que sois unos Sois unos grandes Tío